Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Os animáis a cocinar con nosotros? Hoy toca pasta de sal Para ello necesitamos harina, sal y agua Harina, sal y agua Lo primero que vamos a hacer es echar una taza verde a harina Bueno, por aquí aparece el bol que hay, Rocío, nos ha pasado con su harina Nosotros ahora lo que echaremos será una tacita de sal Y ahora, a por el siguiente ingrediente Raquel, pásame el bol Gracias Bueno, a nuestra harina y nuestra sal le vamos a incluir un poquito de agua Vamos a ir echando a poquitos para que vaya quedando bien la masa Echamos primero un poquito y otro poquito Marta, te lo paso Una vez que tenemos todos los ingredientes echados en el bol Tan fácil es como con una paleta ir amesando y dándole vueltas Hasta conseguir una consistencia adecuada para poderlo coger con las manos Si nos hemos pasado con el agua, tan fácil será como ir echando a poquitos agua o harina Para que vuelva a espesar hasta conseguir que, mirad, no se quede muy pegado Gracias, Marta Mirad, chicos, esta es la masa que se nos ha quedado después de remover Marta Fenomenal todos los ingredientes Y nos toca a nosotros ahora la parte más divertida Súper importante Que la pasta no se nos quede pegadita en los dedos Ese será el momento en el que veamos ¿Qué veis? Si podemos hacer figuritas Es el momento de pasar al siguiente paso ¡Ada! ¡Madre mía! ¡Qué bien nos ha quedado la masa, chicas! Pues nada, ahora, peques, contaros las opciones que tenemos con la masa, ¿vale? Yo voy a dividir la masa en dos partes Una la voy a dejar para jugar luego con ella Y esta la vamos a guardar en un tupper dentro de la nevera Porque como la masa lleva sal La sal es un conservante natural Que va a hacer que la masa en la nevera Se pueda conservar dos o tres días Para que otro día, cuando vosotros queráis Podéis volver a jugar con ello También os vamos a dar otra idea Y es que con la masa que tenéis Podéis partirla en dos trozos o en varios trozos Y con el colorante que tenéis en casa Si tenéis alguno, lo podéis echar Lo amasáis bien todo Y entonces, en vez de ser de este color Será del color que tengáis el colorante, ¿vale? Pues nada Yo voy a hacer ahora mis figuras Que ahora os vamos a enseñar las que hemos hecho Y tenemos que esperar a que se seque Una vez que se seque la figura O las figuras que hayáis elegido Lo podéis pintar con rotu Con pintura de acuarela Con lo que vosotros queráis, ¿vale? Así que nada ¡Vamos a verlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!